Eso ha salido en el día de hoy y la petición por parte del Gobierno y, lógicamente, la consejería competente tendrá que analizarlo y tendrá que estudiarlo. Lo que sí le digo es que desde el Gobierno andaluz cada año dejamos de recaudar 300 millones de euros. Son ayudas directas en impuestos vinculados a la vivienda, bien en deducciones en el IRPF, bien como consecuencia de bajadas de tipos y tipos reducidos en el impuesto de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados, vinculados a la vivienda, ahorros y ayudas de 300 millones de euros, que no lo tienen todas las comunidades autónomas, que lo tiene el Gobierno de Andalucía, pero que no lo tienen todas las comunidades autónomas.